Presentamos la opción más verde en el mercado mundial, el alumbrado público solar a LED de agua solar con el novedoso sistema todo en uno. Este sistema se caracteriza por su ahorro de energía y por ser respetuoso del medio ambiente, que se puede utilizar para uso residencial, en carreteras, parques, zonas aisladas, parqueos, etc. Con un panel solar de alta calidad que absorbe la luz solar y la convierte en energía eléctrica y carga la batería sin necesidad de mantenimiento e independiente del alumbrado público. Está dotado de un eficiente sistema de encendido al oscurecer y un apagado automático al de apuntar el día. La luz de calle solar-acuasolar, con sensor de movimiento, es un sistema de iluminación exterior inteligente que proporciona una iluminación de gran alcance en un paquete compacto todo en uno y es fácil de instalar. Durante el día, el panel solar, altamente eficiente, recoge la energía del sol y la deposita en la avanzada batería de líquido. Por la noche, el LED enciende automáticamente, proporcionando una brillante luz para que todos disfruten. Cuando el sensor integrado en el sistema detecta un movimiento, aumenta la brillantez de los LED, dando un estupendo brillo para proporcionar una gran cantidad de luz extra para cualquier persona en la zona. Después de 30 segundos o cuando ya no se detecta movimiento, la luz reduce el brillo para ahorrar energía. Esta función inteligente permite que la luz de calle de energía solar-acuasolar ahorre energía, cuando no hay nadie en el rango, prolongando la utilización de la luz. Es decir, un plazo de tiempo mucho más largo de lo que se puede esperar de una iluminación solar de tamaño similar. ¡Gracias!